Toca hablar del Betis, Guille, un equipo que está en cuartos de la Copa, ahora comentaremos el incidente que es lo que ha venido arrastrando toda la semana, por desgracia no se habla de fútbol y se habla de cosas que pasan por detrás, que no nos gustaría hablar de ellas, pero Guille, de primeras el Betis está en cuartos, ha renovado a Canales y a Fekir y es un equipo que pinta muy bien este año. Ojito al Betis, el Betis de moda, está de moda el Betis de Don Manuel Pellegrini, renovación de Canales, de Fekir, en cuartos de Copa, tercero en Liga, este Betis mola y seguramente sea el mejor Betis desde hace mucho, mucho tiempo. Y es que ya lo decía Guille, este es uno de los mejores Betis de los que llevamos viendo en los últimos años, no has dicho tú, has repasado perfectamente todo lo que ha conseguido Pellegrini y la pedazo de plantilla que tiene. Antes de empezar con el vídeo y de hablaros de lo que creemos de este equipo, de las renovaciones importantes que ha hecho y demás, hay que suscribirse, hay que dejar en comentarios todo lo que opinéis del Betis. Y Guille, quiero empezar preguntándote y también preguntándole por supuesto a la gente el tema candente de la semana, ¿no? Lo vivido en el Villamarín este fin de semana pues fue una vergüenza para todos, supuso que el partido se tuviera que aplazar, ya lo sabéis todos, que se tiró un objeto desde la grada, impactó en Joan Jordán y se tuvo que retrasar el partido y jugar al día siguiente, donde el Betis consiguió ganar, con un gol de Canales por cierto, para hacer ese 2-1 y pasar a cuartos, pero lo primero el incidente, Guille, creo que estamos de acuerdo en que esto no debe pasar. A ver, no debe pasar, ahora nos centramos obviamente en el vídeo en lo deportivo, en Canales, Fekir, el Betis, lo bueno que tienen Edgar, Willen Garballo, etcétera, etcétera. Yo hay muchas cosas que no entiendo, la verdad, y sé que este vídeo están viendo muchos béticos, más que sevillistas obviamente, porque estamos hablando del Betis y todo lo que se acerque, además del suscriptor de la remontada, es del Betis. Yo hay cosas que no entiendo, pero creo que después de todo, obviamente, ese tío, o esa tía, quien sea ese tío, no representa al Betis, ni mucho menos, que yo soy de Málaga y sé que hay una afición ahí detrás que es espectacular en todos los sentidos. Yo estaba en el campo del Betis animando al Málaga y me han tratado genial, en el campo del Sevilla, pero lo bueno, yo creo que lo mejor que hay que hacer es pasar página, y sobre todo, que esto no represente a Sevilla, porque Sevilla es una ciudad que tiene un encanto muy especial, tiene dos aficiones enormes, que va al 100% con su Sevilla, con su Betis, y creo que es de las mejores capitales de Europa en cuanto al fútbol, y no puede ensuciarse con cosas así, es que es inadmisible. Totalmente, yo opino exactamente igual, creo que esto no representa a una afición, al igual que hemos visto otras veces con otros equipos, que esto es individuos o grupos incluso, que van a lo que van, y ya lo conocemos todos, entonces creo que eso no genera duda, y creo que tampoco debería mancharse la conversación, o debería desviarse la conversación, de lo importante que es que se ha tirado un artículo a un jugador, y que por supuesto que el partido se tiene que parar, y que se tienen que tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, más allá de que se haya podido exagerar, o de que haya habido, bueno, pues intereses por parte de otros equipos, que yo creo que son siempre secundarios, y es mi opinión, pero creo que aquí hay que parar el partido, porque eso no se puede permitir. Guille, pasando a un lado esta anécdota, que no es una anécdota, que es importante y que queríamos comentar, hay que hablar del Betis, y creo que hay que empezar por las dos grandes noticias de este equipo. Ya te lo anticipo, no es que vaya tercero, no es que esté en cuartos de la Copa, no, no, las noticias son que Fekir y Sergio Canales han renovado con el equipo, van a seguir muchos años más, y son dos jugadores de talla, es que son de talla mundial, te debería decir. Buah, es una gozada, yo que a mí me gusta mucho el Betis, y simpatizo mucho por Andaluz, con el Betis, con el Sevilla, con todos, ver ayer a Fekir y a Canales subiéndose encima, abrazándose los dos con la camiseta del Betis, la camiseta además muy chula que hicieron para esa edición especial vintage, para la Copa del Rey, brutal, brutal, es que Fekir y Canales juntos, es que por separado son brutales, impresionantes, juntos, hacen del fútbol casi una obra de arte, Fekir tiene la suerte además, o el ingenio, la calidad y el éxito, el acierto, de hacer un golazo en esa eliminatoria, manchado instantes después por el palo, pero un golazo de Fekir, y es que realmente, que Fekir apueste por el Betis, porque que el Betis se puse por Fekir, es lógico, ¿no? Todo equipo español aposaría por Fekir, incluso Barça, Real Madrid, Atlético, ahora mismo, pero que el Betis diga, oye, yo apuesto por el Betis, porque aquí vamos a crecer juntos, y vamos a hacer grandes cosas, pues oye, es una gozada, y que el mismo día, o el mismo mes, mejor dicho, Canales diga, sí, 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 que yo me quedo con Fekir, con Edgar, con todo, con Ruiz Silva, con el equipo entero, con Pellegrini, donde haga falta, ya es un éxito, obviamente, que para que todo esto pase, el Betis tiene que ir tercero en liga, en cuartos de Copa, plantándole cara a todo el mundo, creciendo, y para mí, el máximo responsable, aparte de que toda la plantilla tiene su parte de responsabilidad, es Manuel Pellegrini, cogió a un Betis, que estaba fuera de Europa, lo ha metido en Europa, compitiendo en Europa League, que por cierto, se puede enfrentar frente al Sevilla, si los dos pasan, y tiene posibilidades de pasar, otro derbi en Europa League, tanto en Pizjuán, como en el Villamarín, está en Europa, peleando la liga, no como el Sevilla, pero sí, peleando contra Atlético, contra Barça, es una pasada, Sevilla, además, vive, a día de hoy, el mejor momento del fútbol, desde hace muchos años, los dos equipos por detrás son los del Real Madrid, y es que Pellegrini ha hecho, yo creo que, otro milagro, ya lo hizo con el Villarreal, la liga de 100 puntos con el Madrid, con el Málaga metiéndolo en Champions, y que a día de hoy el Betis sea así, es que es obra y arte de Manuel Pellegrini, que por cierto, para mí, yo te lo voy a decir, mi pensamiento, el entrenador más infragalorado de toda la historia del fútbol. Pues no sé si de la historia del fútbol, pero desde luego que de, de la liga seguro que lo es, y también de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un entrenador que ha conseguido muchísimo, yo creo que la clave está ahí, le hemos dado mucho hincapié, y creo que es importante dárselo a que Canales y Fekir se queden en el equipo, porque son las grandes piezas, ¿no?, de este proyecto, que como tú bien decías, quieren estar y están porque quieren, pero creo que todo viene de un bloque perfectamente montado, el año pasado se ficha a Ruiz Silva, un portero que en Granada lo está haciendo bien, y fíjate, ahora está jugando y le está rompiendo porque es un pedazo de portero. En defensa se trae a Bellerín, para mí, ahora mismo, lateral derecho probablemente el mejor de la liga y el que mejor está rindiendo. Bien de centrales, lo comentabas tú antes, la figura de Edgar, la figura de Bartra incluso, que está recuperándose, lateral izquierdo tienes nombres, en fin, una plantilla perfectamente amueblada, probablemente arriba del delantero, es verdad que es el que más dudas genera, porque tanto, bien por un lado, William José, como bien por el otro, Borja Iglesias, que no dudamos de su calidad, ni mucho menos, porque son dos pedazos de jugadores, pero sí que es verdad que a lo mejor le están dando todo lo que podrían dar, creo que esta plantilla, Guille, aspira muchísimo. Quiero hacer una pregunta y quiero plantearla así, ¿crees que le falta algo? ¿Dónde crees que debería reforzar este equipo para poder aguantar el tirón? Es decir, la primera vuelta es espectacular, a ver qué tiene que hacer para hacerlo en la segunda. Hombre, para aguantar, digamos, yo que sé, pelear la Liga hasta el final, o pelear por estar en Champions hasta el final, querer ganar la Europa League, o querer ganar la Copa, que, digamos, sería un gran éxito del Betis, ganar una Copa del Rey a día de hoy, Europa League, o quedar tercero en Liga. Hombre, un goleador nato, como a todos los equipos casi le vendría bien, y a sus vecinos, los del Sevilla, también les vendría muy bien, un goleador nato como nueve, pero te diría incluso algo, a lo mejor, un gran central. Pesera está jugando muy bien, Víctor Ruiz está jugando muy bien, Bartra está mejorando muchísimo, William Carvalho por delante de Guido, también está haciendo muy buenos partidos, esa eliminatoria también fue un reflejo de ello, Bartra está mejorando, y Edgar, que es el jugador de la cantera, es que, dentro del área, frente al Rayo fue muy bueno, frente al Sevilla, es en esta eliminatoria de casi doble partido, o partido en doble día, dio otro clínic dentro de la defensa, pero otro central, pero vamos, que yo creo que la plantilla que tiene el Betis, y sobre todo, cómo la optimiza Manuel Pellegrini, está preparada para, yo creo, dar la sorpresa en Copa, y poder dar la sorpresa en Europa League. Yo a día de hoy, obviamente, no firmo que el Betis gane Copa y Europa League, digamos, no firmo de más o menos probabilidad, pero creo que están capacitados para poder dar a la sorpresa, y para ser, digamos, en algún momento dado, candidato a ganarlo. Yo creo que lo tiene todo, y si tú antes decías que Pellegrini está infravalorado, creo que el Betis también lo estamos infravalorando, porque es un equipo que, repasando ahora mismo, como hemos hecho, por ejemplo, la plantilla, ¿por qué no puede ganar un título? Porque tiene todas las piezas para hacerlo, las estrellas, el delantero, la defensa, los centrocampistas, es decir, un equipazo. Guille, lo dejamos por aquí, queremos que la gente en comentarios nos ponga qué es lo que opina, qué es lo que cree, si este Betis va a llegar tercero a final de temporada, o si se va a quedar en puestos Champions, que sería una auténtica locura, para empezar supondría la salida de Atlético o Barcelona, siendo los habituales de la competición, que sería un bombazo, pero bueno, habrá que verlo, Guille, lo dejamos por aquí para que la gente comente, y oye, mucho Betis, y a ver hasta dónde es capaz de llegar, que yo creo que el techo está muy arriba.